Hola, buenas a todos. Vamos con el cuarto Alan, con el segundo boss en modo heroico, Baelstrad. Para ello hemos diseñado un mazo de coste muy bajito de cartas para poder sacarlas en los primeros turnos. En este caso he seleccionado Druida por el potencial que tiene la carta estimular y a su vez el potencial del rugido salvaje, que nos va a dar todo el daño que necesitamos. Bien, un poco pues vamos a ver las cartas que he metido. Estimular, fuegos lunares que nos sirven para limpiar los sims de los primeros turnos y no llenarnos la mano. Fuego Fatuo, de las mejores, por cero de mana sacas un 1-1, nos viene perfecta. Un par de neutralizar que nos van a ayudar a que el rival queme cartas y a quitarnos esos bichos gordos que nos puede sacar en los primeros turnos o por tener la mesa muy llena, la mano muy llena. Un arquera elfa que la he metido porque tiene daño directo al salir. El enterrador que se puede combar en los primeros turnos con el gnomo de relojería y el gnomo paria. Infiltrado, huergen, 2 de daño por 1 de mana, no está mal. El jabalí que tiene que cargar directamente. He metido un par de tanks como son el lacayo y el porta escudos. Y bueno, un marinero del sur, los he sustituido al final, los podéis cambiar si tenéis más fuegos fatuos y más gnomos parias sobre todo. Sería el cambio ideal. Un par de médicos vudú, 2 de daño y cura por si fuese necesario. Dos porta escudos que nos van a dar el aguante necesario durante los turnos. Un sargento agusón, buenísimo, demás 2 de daño directamente en la salida. Los zombies, perfectos para primeros turnos y además se comban muy bien con el enterrador. Con el zombie hay que tener un poco de cuidado, ya sabéis que curáis al enemigo, pero bueno, para los primeros turnos como tiene armadura va perfecto. Y luego un rugido salvaje para bufear a los bichos. Bueno, y con esto vamos a ver lo que sería más o menos un intento. Con este mazo me lo he pasado al primer intento. También he tenido suerte en lo... tal y como me han ido saliendo las cartas. Bueno, vamos a ver qué tal se daría el evento. Lo ideal es que en la mano inicial... Bien. Vale, es una mano muy mala. Hay que buscar los cerros de maná, los estimular para que no los dejen, para intentar salir con algo bueno. Bueno, no es muy buena idea, ¿vale? Lo ideal es que nos salga un estimular. No ha salido. Ok. Y... No pasa muy mal, el pie con Nefaria. Bien. ¿Qué es la idea? Si tenemos un estimular ahora mismo, lo sacamos y ya sacamos 3 minions. El siguiente turno, con otro estimular, sacamos 4 minions. Y en turno 3, ya tenemos con el rugido, podemos irle a la cabeza. Como vamos a robar un montón, no es problema, porque prácticamente creo que en turno 6 ya hemos utilizado todas nuestras cartas. Ahí va un estimular, perfecto. Bueno. Es importante, aparte del estimular, que en los primeros turnos nos salga el zombie show. Bien, vamos a quitarnos todo lo que podamos de la mano antes de que se nos empiece a quemar las cartas. Bueno, vamos a ver cómo se desarrolla el tema. Bien, un fuego Fatuo, 0 de maná, un salvaje a Roar para turno 3. Entonces, en un caso ideal, ya tendríamos la mesa llena y podríamos gastar el dinero a bajar Roar. Ahora, por ejemplo, también es muy bueno que nos hayan tener en la mano los estimular, porque por 0 de maná le vamos a limpiar la mesa. Y bueno, más o menos esta es la idea, ir plagando la mesa y cuando tengamos un buen daño con el salvaje a Roar, vamos a por él. Y ya está quemando cartas. Siete cartas. Normalmente el estimular es mejor guardarlo para los 8, de hecho, de llenar, pero bueno. No puedes pasar. No sé, creo que voy a matarle a uno por si acaso. Así que el de los asuntos puede aguantar al turno siguiente si me tolse a bajar Roar. Otro zombie shovel es buenísimo, porque es que son 3 de vida, te permite limpiar bastante y hasta el punto en que pierda la armadura es muy eficiente en mesa. Bien, ya tenemos dos rugidos salvajes en la mano. No, ya tenemos dos rugidos salvajes en la mano. Bueno, si hubiese esperado un turno yo creo, con el estimular y dobles a bajar Roar, a lo mejor habríamos hecho más daño. Pero como veis es un evento bastante, bastante controlado. A ver, toma que no ha matado al zombie show, no me preguntéis por qué, pero no lo ha hecho. Vamos a ver si va a la cabeza. Pero parece que va a la cabeza. Ok. Pues antes creo que se me ha olvidado atacar con la cabeza cuando se utiliza el salvaje Roar. Son dos, tres y tres seis, cuatro diez, cuatro catorce y dos dieciséis. En principio, si no me he contado mal, creo que lo hemos matado. Bueno, como veis es un evento bastante sencillo con este marco. Dos veces te lo he intentado, dos veces te lo he intentado. Al final, como robas tanto, siempre te acabas teniendo las cartas que necesitas. Turno antes del turno. Y hasta aquí, nos vemos con el siguiente video.